Respecto a la vida y a la muerte, acerca del bien y del mal, cuándo retener y cuándo soltar, consejo sabio y palabra oportuna, de Génesis hasta Apocalipsis, respuestas que sólo pueden ser halladas en la palabra infalible, la más poderosa arma para destrucción de fortalezas, de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta Frente a la Biblia Muy buenos días para todos los oyentes de labiblia.org radio, hermosa mañana la que Dios nos ha regalado en el día de hoy por estos lados en América del Sur, y supongo que una hermosa tarde también en Europa. Un saludo para todos. Ya estamos de inicio nuevamente en este programa Frente a la Biblia, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, conducido por Carlos Fushan, quien ya lo tenemos en línea. Carlos, buenos días en Venezuela, buenas tardes para ti. Muy buenos días, Jorge Tedaldi. Te saludo cordialmente a ti y a todo el equipo de Buenas Nuevas en esa bella isla de Margarita, en Venezuela. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Deseosos de seguir estudiando la palabra de Dios. Qué bueno. Bueno, tenemos algunas preguntas de la semana pasada, pero si quieres, por favor, conducirnos en oración para empezar en este programa. Yo voy a ir mirando, después de oír la oración, lógicamente, y de convenir contigo, acerca de los integrantes hoy del chat. Adelante, Jorge. Así es. Vamos a orar, entonces, en el nombre de Jesús, Padre amado, Padre santo. Te damos gracias por tu amor, misericordia, por la dicha que tuvimos de conocerte y conocer a tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que en esta mañana nos guíes y nos dirijas. En esta hora que estaremos conversando acerca de tus cosas, que nos des sabiduría, Padre santo, para poder crecer cada día más en el conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo y de tu plan. En el nombre de Jesús, pedimos también por cada uno de los oyentes. Amén. Bueno, Carlos, al momento tenemos, según el chat, 24 personas en línea. Sin embargo, es posible que haya más gente escuchando la emisora, puesto que el chat nos dice cuántas personas hay en la página, conectados en el chat. Sin embargo, puede haber gente escuchando a través de su dispositivo móvil, celular o tablet, y entonces no tiene la página abierta, por lo tanto, no aparece en este conteo. De entre los usuarios que han ingresado al chat como usuarios, que han creado su cuenta y han ingresado como usuario, tenemos y saludamos a Esteban Rogel, Jorge Caro Osorno, perdón, Jorge Caro desde Osorno, Ismael Rosario, Ismael desde Rosario, Argentina. Tenemos a Gabriel Díaz, Débora Schwarz, Liana, Marisabel Mirta Rivas, Tony Trejo desde California, Estados Unidos, David Becker, María Lucía Pavón, Antonia Messina y Ángel Paredes. Estos 14 personas, incluyendo Buenas Nuevas, hemos ingresado como usuarios. Las otras 11 personas no han ingresado como usuarios, sino como invitados, por ejemplo, entre ellas Nelsi, y les voy a convidar a cada uno de los que no ha creado todavía su cuenta, que presione en el chat el botón salir, luego presione el botón entrar, y entonces tiene la opción allí de oprimir el botón crear un nuevo usuario, para que entonces entre al chat como usuario y podamos ver en la lista de usuarios conectados su nombre. Bueno, Carlos, ¿qué preguntas tienes tú por allí anotadas de la semana pasada? Bueno, quedamos con esa pregunta tan acuciante y tan importante como es la de que se refiere a Judas de Iscariote, si él fue predestinado para ir al infierno. Y entonces, esta es una pregunta, no sé quién la formuló en el viernes pasado, pero bueno, es una pregunta muy fuerte y que merece, pues, tener una explicación, aunque esa es una verdad bíblica, ¿no? Y evidente, según leemos, por ejemplo, en, bueno, particularmente en el Evangelio, según Juan, en el capítulo 17, versículo 12, dice, en palabras del Señor Jesús, dice, cuando yo, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Entonces, aquí, tenemos en el 17.12, una nota en el comentario anterior, está el, vamos a ver, el 17.12, en el Salmo 41.9, tenemos la profecía, ¿no?, que voy a leer de inmediato, Salmo 41.9. Vamos a ver, dice aquí, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañaz. Esto es, esto es referente, pues, a Judas, donde se dice que, estando comiendo, dice, a quien yo le daré y mojaré el bocado y lo daré, ese es el que me va a entregar. Y, dicho esto, le dio, no del pan, porque todavía el Señor no había dividido el pan, partido el pan, en el recuerdo de su muerte, porque es importante entender esto, después un día vamos a poder hacer un trazado bíblico que nos explica entre los cuatro evangelios, nos da la cronología de los hechos, o sea, podemos ver cómo se sucedieron los hechos, pero que demuestran que Judas salió antes de que el Señor, pues, terminara de cenar y partiera el pan entre sus discípulos en recuerdo y les diera, pues, el mandamiento de que hicieran esto de partir el pan todas las veces que se reunieran en memoria de él. Pero esto ya ahí, Judas no estaba. Entonces, Judas, pues, era, tenemos testimonio, era ladrón, y seguramente tenía una envidia, quizás por las cosas que hacía el Señor, por su extremada justicia y bondad y sabiduría, quizás se despertó en este trato de estos, no sé, varios años que estuvieron juntos, ¿no? Esta relación que se crea cuando una persona aborrece a otra, pero aún así está cerca de ella, ¿no? Esto es muy, es bastante común en el carácter humano, ¿eh? De que la persona, pues, llega a aborrecerlo, y mientras más perfecta es la persona, la otra, pues, se siente más disminuido ante su maldad y el odio, el aborrecimiento, la antipatía, el odio hacia el bien, ¿eh? Es un sentimiento que va creciendo poco a poco, inexorablemente, y se va apoderando del individuo. Y finalmente, cuando el Señor, pues, le da el bocado, entra Satanás en él, y entonces está listo para cometer el gran acto, ¿no?, de entrega, y sirve como un instrumento, ¿eh?, como un instrumento para cumplir la voluntad de Dios. Esto, si uno lo analiza a la luz de, a la luz de, del epístola a los romanos, ¿eh?, en el capítulo número, vamos a ver, nueve, capítulo nueve, que habla de la elección de Israel, y también después habla de la fidelidad de Dios, como es que los que son de Abraham, son todos, no porque son descendencia de Abraham, son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, y se refiere a los hijos que no provienen de la carne, ¿eh?, sino que son los hijos de la promesa, los considerados como descendencia. Después, Pablo explica, de una manera magistral, la justicia de Dios respecto a la elección. Y lo que pasa es que tenemos que entender que el hombre a una se hizo inútil en Adán, y todo, de ahí en adelante, toda la, como no tiene ya justicia, ni tiene obra, ni tiene nada, porque ha caído y está muerto, entonces, Dios es el que ejecuta en su, en su, digamos, en su soberanía, la aplicación de la misericordia. Por eso, está mal traducido la palabra que dice, todos a una pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que pecaron y Dios los destituyó, no, no, está, está, esa traducción no es correcta. Es que las personas, todas, a una, en Adán, todos a una, pecamos y nos privamos nosotros mismos de la gloria de Dios. Dios no hizo nada en absoluto. Todo lo hemos hecho nosotros. Entonces, el Señor preparó unos vasos de antemano de gloria, y los manifestó en cierto momento por pura gracia, pero soportó a todos los vasos de ira entre los cuales estábamos nosotros, y estos son, pues, esto es una cuestión que ya viene desde el Edén. Fíjense ustedes cómo dice aquí, en el versículo, dice, porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder, y para que en mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás, entonces, ¿por qué, pues, inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo modelado al que lo moldea, porque me hiciste así? ¿O no tiene potestad del alfarero para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces estas cosas se ponen de realce para ver el extraordinario destino del cual nosotros hemos sido beneficiados, y que se llama gracia. Y esa gracia es indiscutible, y la da un Dios soberano cuando alguien quiere desafiar eso, le pasa como a Job, me parece, ¿no? Que le dijo Elihu en la parte final del libro, le dice, si tú pecas, ¿qué le haces a Dios? Porque Él está en el cielo, y tú en la tierra. Dios está muy lejos de aquí para el no creyente, para el que no se humilla ante la voluntad de Dios, la potestad de Dios. Y quieren desafiarlo, indudablemente. Entonces esto, pues, es una expresión del terrible error que puede cometer un hombre, alejado, pues, de los pactos, de la promesa, y de la misericordia, sobre todo de la misericordia de Dios. Entonces, sí, vemos, pues, que esto simplemente se trata de que el hijo de perdición, yo creo que allí también está representando, es un tipo de Satanás. Porque el Señor, cuando en alguna parte de los evangelios, creo que en el evangelio, según Juan, capítulo 7, cuando habla del pan del cielo, que le dice esas palabras tan duras a las personas, y le dice, si alguno no se bebe mi sangre y no mastica mi carne, no tiene vida en sí mismo. Entonces, los que lo seguían dijeron, pero bueno, dura es esta palabra, ¿quién puede soportar esto? ¿Qué nos dice que nos tenemos que beber su sangre y masticarnos la carne suya para poder tener vida? Entonces, se fueron, y solo se quedaron los doce. Y Jesús le dice, ¿no queréis iros vosotros también? Pedro le responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más tiene palabras de vida eterna. ¿Quién le ha dicho Confucio, Buda, Krishna? ¿Quién le han dicho que lo resucita de los muertos? ¿Qué le va a decir eso? Dice que se va a convertir en un sapo, en una rana, y después en esto, y después en lo otro, con esa perversa doctrina de la reencarnación. El único que mantiene esa promesa acerca de la personalidad del hombre intacta, que la mantiene intacta la personalidad del hombre, es Jesús de Nazaret, que se las ingenió para resucitar entre los muertos al tercer día. Entonces, ¿a quién iremos? Es que, de una cosa, hay que recordarla cada día. Es bueno, es saludable. Es que nosotros íbamos camino a la muerte, y ¿quién no sabe eso? Que nos íbamos a morir. Nos íbamos a morir, bueno, como tontamente, pues, fuéramos ricos, fuéramos pobres, fuéramos humildes, fuéramos soberbios, fuéramos buenos, fuéramos malos, como dice el rey Salomón, a todos les ocurre la misma cosa. Entonces, viene este hombre maravilloso, Jesús de Nazaret, que es Dios hecho carne, y que viene a pagar una deuda del pecado, y abre sus brazos para la redención de todos, pero tiene que cumplirse esta entrega física. Ahora, la palabra de Dios aquí en Romanos 9, que dice, ¿quién eres tú para que contiendas con Dios? Es una parte que prueba que lo que quiere probar es al hombre. ¿Quién eres tú, hombre, para que contiendas? Le puede decir al alfarero, pero es que el hombre jamás aceptará que fue hecho, que fue creado. Tiene el mismo problema que Satanás, que no acepta que fue creado. O le cuesta mucho aceptar que fue creado, que es un ser creado finito, que no es omnipotente, omnisciente, y tampoco es creador. ¿Por qué? Fíjense ustedes, Dios merece, debe ser adorado, porque es creador. Miren lo que pasó cuando le creó los globos oculares al ciego, cuando hizo su lodo con su saliva, hizo su lodo, y le hizo los globos oculares. ¿Y después qué pasó? Le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Dice, ¿quién es el Señor para que crea en Él? Dice, yo soy el que habla contigo. Y el hombre se postró y lo adoró, y Jesús no rechazó que lo adoraran. Antes había dicho a Satanás, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De manera que, o aceptamos que Jesús es Dios, para la gloria de Dios Padre, y es el Creador, porque fíjense ustedes que en la Biblia, en la primera palabra de la Biblia, no está el Aleph, no está la primera letra, sino está la segunda letra. La segunda, que es el Creador, es el brazo ejecutivo de Dios, el Hijo, es el que hace la creación. Todo fue creado por Él, y para Él, todo. Entonces, Satanás no entendió esto, o no quiso entenderlo, y se reveló. Y aquí en la Tierra, pues pasó algo similar con Judas, el Iscariote. Entonces, en Dios hay una majestad terrible, y hay veces que Dios lo pone así. Sin embargo, hay una cuestión muy misteriosa, que se las quiero compartir, con este problema de lo que le pasó a Judas, y con este decreto inexorable, o más que inexorable, ineluctable, de Dios, respecto a sus criaturas, pues, que de alguna manera, oigan bien lo que le voy a decir, de alguna manera, en el momento del juicio, cuando llegue el momento del juicio, y nosotros oiremos eso, nosotros oiremos eso, Satanás, y Judas, y todos los que lo siguieron en esta rebelión, sean angélicos o humanos, van a chirrear los dientes. ¿Qué quiere decir chirrear los dientes? Quiere decir un reconocimiento de que el juicio de Dios es justo. Ellos entenderán que debido a algo muy perverso, muy profundo de su corazón, están siendo juzgados por lo que se merecen sus actos. Están reconociendo como reconoció el ladrón en la cruz. Nosotros justamente padecemos por lo que hemos hecho, pero este ningún mal hizo. Este reconocimiento sobreviene a todo hombre, por eso dice, dándole testimonio a sus conciencias. Entonces de allí que el justo juicio de Dios es justo y todo hombre va a ser declarado mentiroso y sólo Dios tenido por veraz. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, Dios es nuestro arquitecto, Dios es nuestro hacedor, nuestro ser fue entretejido en lo más profundo de la tierra, dice el salmista. Mi embrión vieron tus ojos, nos entretejió en lo más profundo de la tierra, Dios atómicamente, ¿me comprende? Con átomos. Nos tejió, tejió nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, lógicamente. Entonces, esto, él, él, muchas veces, él, Dios muestra, tiene una revelación. Adelante, Jorge. Bueno, sigue, sigue adelante. Fue un ruidito de internet. No, pero si tienes, alguno tiene alguna pregunta a este, a este momento, por ejemplo, un bocado de cordero, sí, no fue pan, no, no fue pan lo que le dio, es, es un error, eh, pan es sartón, y es todo lo que comió, lo que el Señor Jesús le dio, fue un trozo de ese cordero que se comía, pues, con, 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 con la mano, y entonces se mojaba en la, en la, en la, la salsa, y con las hierbas amargas, y todo eso, se lo dio, pero no era el pan que rompió después, de, de comer, sí, eh, vamos a ver, qué, qué preguntas hay, Jorge, más o menos, sobre el tema. De momento, no, nadie ha expresado, tener alguna duda, creo que están todos atentamente, escuchando, tu explicación, sin embargo, aprovecho para invitar a los oyentes, si alguno quiere participar en vivo, vía Skype, puede hacerlo con toda libertad, debe agregar en su Skype, la cuenta, frente a la Biblia, todo pegadito, y esa es la cuenta que, eh, tiene Carlos en su computador, en Barcelona, o, frente a la Biblia Venezuela, también todo pegadito, es la cuenta que manejamos aquí, en Buenas Nuevas, cualquiera de las dos, entonces, nos puedes llamar, y nosotros te agregamos, a la llamada en Skype, y puedes salir en vivo, y ser escuchado por todos los demás, bien sea para hacer preguntas, o para hacer algún aporte, al tema que se está tratando, hasta este momento, comenzamos, para los que han sintonizado tarde, porque va creciendo el número, de personas en línea, dando respuesta, a una pregunta, que hizo Esteban Rogel, días atrás, eh, basada, en un comentario, que había hecho antes, eh, David Becker, y la pregunta de Esteban era, ¿cree usted, que el hijo de perdición, fue predestinado, para ir al infierno? Entonces, para los que sintonizaron tarde, Carlos, una pregunta, una respuesta concreta, aunque es necesaria, toda la explicación, que hemos estado escuchando, pero para el que sintonizó tarde, que pueda llevarse, por lo menos, la respuesta, de, concreta de la pregunta, ¿cree usted, que el hijo de perdición, fue predestinado, para ir al infierno? Gracias, eh, Jorge, por, eh, este, esta aclaratoria, y este pequeño resumen, que has hecho, me parece, muy valedero, lamentablemente, no podemos resumir, en un versículo, porque aunque está escrito, en 914, ustedes lo anotan, y allí está la respuesta, clara, concisa, directa, no obstante, esta verdad, entonces, tenemos que dar, una explicación adicional, porque a través, de toda la Biblia, Dios nos muestra, cómo es su pensamiento, cómo es su, eh, su sentir, cómo funciona, él, eh, y su justicia, cuáles son las escalas de valores de Dios, porque nosotros no podemos percibirla, entonces, cuando el hombre natural, toma, evangelio según, eh, Juan, capítulo 9, versículo, eh, este, vamos a ver, no, era, sí, eh, el, creo que era el 9-14, ¿no? Eh, no, no, creo que no, no, no era el 9-14, era, vamos a ver, oye, se me traspapeló aquí, dime cómo decía, y lo busco, eh, el hijo de perdición, pero bueno, ah, no, 17-12, eh, en el 17-12, dice, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura, ah, bueno, y me refería, antes de esto, eh, un momento antes, que se me escapó la idea, eh, que cuando el Señor, pues, este, aquellas personas, se alejaron, y, eh, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, el Señor dijo, no os he escogido yo a los doce, y uno de vosotros es diablo, entonces, de allí es que se nos trae, esta imagen, de una posible, un posible acto, hecho en el cielo, muy similar, al que ocurrió en la tierra, y entonces, allí, tenemos, a, 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 Judas Iscariote, actuando como una especie, como un tipo de Satanás, porque en verdad, Satanás entró en él, ¿no? Como va a entrar también en el anticristo, entonces, eh, esto, sin embargo, dice que solamente, él fue, el hijo de perdición, para que la escritura, se cumpliese, que eso es otra cuestión, de vital importancia, dice que la palabra, todo lo que está escrito de mí, tiene su cumplimiento, fíjense ustedes, el valor, la autoridad, que Jesús, le está dando a la escritura, es algo asombroso, nosotros debía, debería conmovernos esto, porque a veces, nosotros pensamos, que estamos haciendo, la voluntad de Dios, y resulta que eso no está, en ninguna parte escrito, mire, yo el día sábado, quedé asombrado, de ver, como de repente, alguien mencionó, de que, uno podía, cumplir el sábado, perfectamente, y estar en Cristo, o sea, son cosas que, de verdad, y una naturalidad, con que nosotros, este, llamamos, por ejemplo, hermanos, a personas que tienen, una doctrina, satánica, eh, y decimos, no, bueno, esas son cosas, que cada uno, bueno, lo importante, es que crea, que Cristo, el Salvador, no, no es eso, no es eso suficiente, de ninguna manera, el, el, el próximo sábado, a mí me gustaría, seguir hablando, del problema, de los, del caos, de las sectas, eh, porque las personas, creen que, las sectas son, bueno, mientras usted, cree en el Señor, no hay problema, que hace, o que no hace, no, de ninguna manera, uno puede, puede estar, pensando, que cree en el Señor, pero no lo está honrando, porque está haciendo, cosas contrarias, en la palabra, y entonces, esto no es así, tan fácil, como decir, mire, mire, como motivó, esa, esa ira santa, en el apóstol Pablo, eh, ustedes vean, como irrumpe, el apóstol Pablo, con, muy, muy, muy enojado, con los gálatas, ni los saluda casi, eh, estoy asombrado, de que tan pronto, os hayáis alejado, para servir otro evangelio, y, y, que era lo que hacían ellos, bueno, decían que, bueno, que ese, que había que, si está bien, que Jesús era el salvador, pero que había que cumplir, alguna cosita, por ahí, pues, por las dudas, eh, eso ofende profundamente a Dios, entonces, estas cuestiones, pues, eh, en la Biblia, mire, la palabra de Dios, en Dios, dice, el Dios, allá en Job, dice, en Dios hay una majestad terrible, terrible, la majestad que hay en Dios, entonces, cada vez más, mientras más, más cerca estamos de Dios, mientras más lo tratamos, más, crece el temor de Dios, en nuestros corazones, recordemos lo que le dijo José, a sus hermanos, de repente, así mismo, en el medio, le dijo, de la, de la discusión que tenían, creo que no lo habían reconocido, le dijo, yo temo a Dios, una persona que teme a Dios, usted puede confiar en ella, pero una persona que no teme a Dios, ni se le ocurra confiar en ella, ni se le ocurra confiar en ella, entonces, porque el que tiene temor de Dios de verdad, hay, mire, antes que levante un dedo para decir una cosa incierta, antes de que tenga un pensamiento impuro, que lo deje, que le convierta en raíz de amargura, esto es muy difícil, porque el Espíritu Santo va a estar siendo muy libre, va a tener mucha libertad en el, en el, en la vida de este, de este cristiano, pero si no teme a Dios, si teme poco a Dios, hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado, porque nosotros, hermanos en la fe, nos abrimos el corazón completamente, somos cartas abiertas, tenemos una, una comunión, pero, este, cuando empezamos nosotros a creer que nosotros podemos tener una fe distinta, una forma de fe distinta, una forma de doctrina distinta, esto es grave, precisamente por eso se escribió tantas cosas de la palabra de Dios aquí, por eso es que es tan extensa la Biblia, y yo pensaba el otro día que, sin sentir ninguna superioridad ni nada de eso, Dios es testigo, de que, de que no siento eso, sino más bien siento tristeza, y, y siento, eh, ¿cómo le digo? eh, siento, como un, una fuerza, eh, que se pone, eh, de una manera intransigente, ante, ante, ante estas cuestiones, de que cada uno parece que tiene su fórmula, para, su fórmula bíblica, y se me vino a la mente un, un, este, un ejemplo, ¿no? Supóngase usted que se va a un neurocirujano, o no, vamos a tomar el caso de, de la profesión de Jorge, él es un odontólogo, y excelente, por cierto, déjenme decirle, yo lo conozco hace muchos años, excelente, porque le gusta su profesión, le gusta, tiene unas técnicas para, hacer extracciones, tiene una, una cosa muy linda, de verdad, este, es un buen profesional, ahora imagínese usted que va, a, y, y creo que Jorge todavía debe tener, porque tiene la, la clínica, dental, más moderna, de la isla de Margarita, tenía, en, creo que lo debes tener todavía, Jorge, la, la, este, la máquina esa, de hacer rayos X, este, que te, te da todo, todo, todo el maxilar, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora, Panorámico. ¿Perdón? El Panorámico, la radiografía Panorámica. El Panorámico, el Panorámico, sí, el rayos X Panorámico, bueno, entonces, supóngase usted que voy yo allí, a ver a Jorge, y, le digo, Jorge, mira, tengo esta muela que me duele, este, pero quisiera que me la hicieras así, y así, y así, entonces, usando estas cuestiones, y la otra, entonces, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, cómo yo puedo ir a decirle eso a un profesional, tengo que abrir la boca, lo único que puedo hacer es abrir la boca, y simplemente dejar que el profesional, del cual yo me he asegurado, que sabe lo que está haciendo, bueno, que haga y que decida qué es lo que va a hacer él, entonces, no, no es posible que nosotros, que nos creamos científicos, odontológicos, o, o de, 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 qué sé yo, de cirugía del cerebro, cosa de esas, en teología, cada uno da su opinión, y resulta que no saben de qué color es la tapa de la Biblia, entonces, este, esto, esto son cuestiones, pues, y se hace muchísimo daño, mire, ustedes no se imaginan el daño, eh, creo que Jorge lo me, lo mencionó en Buenas Nuevas, en Foro Bíblico, cuando dijo, la palabra de Dios tiene que ser aceptada, no tomada, eh, eso es un error de traducción, toma el yelmo del Espíritu, tome la palabra de Dios, no, ahí no dice nada de tomar, dice aceptarla, ¿cómo? Bueno, usted la tiene que aceptar, y lo primero que tiene que asegurarse es que se la están dando, porque al aceptarla, usted la acepta y la toma por el mango, por la empuñadura, entonces no se corta, pero si uno se mete entrépito en estas cosas del Espíritu, termina cortándose, no las manos, sino el alma, eh, y una de las cosas que hay que aceptar, de una manera, de una manera ya, porque es obvia, eh, es que los evangelios no son gracia, son ley, y Apocalipsis no es, eh, gracia, es ley, y la epístola de Jacobo es ley, y la epístola a los hebreos, es ley también, eh, porque tienen que hacer un esfuerzo personal, para gloriarse en la esperanza, para permanecer firmes en la fe, y nosotros no, a nosotros se nos ha dado el don de fe, y estamos tan locos, que nos gloriamos no solamente en las cuestiones de, sino que nos gloriamos en nuestras debilidades, entonces, no es lo mismo en la Biblia un término de conclusión, que un término de condición, porque Dios, que inventó el idioma, eh, los idiomas lo inventó él, las reglas de gramática las inventó él, por eso es que le dijo a Job, ¿acaso tú has puesto a un hombre al hombre, y los has plantado hablante sobre la tierra? ¿sabes el milagro que es eso de hablar, de podernos comunicar por medio de las palabras, eh, entonces, tenemos que, tenemos que convenir, en que solamente hay una forma, de, entender la Biblia, no hay dos, porque Dios es uno, entonces, las personas que mantienen sus errores, no quieren traer a discusión estas cosas, para su propio perjuicio, para su propio mal, ustedes sabían, por ejemplo, que la señora Elena G. de White, a principios del siglo XX, dijo que Jesús ya había venido, ¿qué vino en espíritu? ¿qué vino en espíritu? dijo, bueno, vino en espíritu a limpiar el santuario, el lugar santísimo, ¿y por qué le preguntaron? ah, porque en la cruz no, no terminó de limpiarlo, entonces vino, ¿y cuándo vino? eh, vino en espíritu, en 1914, entonces él ahora, está juntando con todas las personas que creen en eso, está pidiendo ayuda para limpiar el santuario, esos son los adventistas, ellos, ¿por qué se llaman adventistas? porque creen que Jesús ya vino, ahora usted le pregunta eso a un adventista, hoy en día le dice que no, que él no cree eso, ah, pero el sábado va allí al culto, es culto, la palabra culto, ¿qué es eso de culto? es una palabra peyorativa en la Biblia, es una cuestión religiosa, la palabra religión, es una palabra que no la encuentra usted en el vocabulario del apóstol Pablo, todas estas cuestiones de vencer, era incondicional, todas esas cosas se apartan de la gracia, que decía nuestro hermano Ajeo el otro día el sábado, mire hermano, yo lo único que sé que le puedo decir es que ya estamos sentados con Cristo arriba, en los cielos, ya estamos sentados, entonces, ¿por qué se quiere levantar a trabajar? si usted guarda el sábado y lee en la epístola a los hebreos, se va a dar cuenta que simplemente no está cumpliendo la regla primera de la fe, porque el que no cree no entra en el reposo, pero si yo he creído, pues que tengo que guardar el sábado, si el sábado es precisamente el reposo de Dios, y yo he reposado en mis obras, pero claro que he reposado en mis obras, se quedaron allá y las di por impías, cosas perversas, equivocadas, malas, y acepté la obra que Cristo hizo por mí en el Calvario. Cuando yo empecé a explicar este asunto de los evangelios, y les decía que nosotros no vamos a heredar la tierra, sino los cielos, entonces, la mayoría de la gente se maravillaba y decía, hermano, tienes razón, es verdad, pero hoy en día, pasados 40 años, les hablo de eso, y no les hace ni coquito, o sea, sí, bueno, pero el cielo ahí lo que quiere decir es la tierra, la tierra quiere decir el cielo, sí, bueno, yo no era manso, pero sí, pero eso quiere decir que yo soy manso, y todo es como un alquimista que convierte toda la verdad en nada, donde las palabras no tienen valor. Entonces, este asunto que planteó Esteban, no lo digo por ninguno en particular aquí, no, al contrario, esto no sirve, pero muchas personas hacen esta pregunta respecto a Judas, porque tienen algo en la carne, que se oponen a este decreto divino. Entonces, este ejemplo que pone Pablo aquí en Romanos, que dice, antes, bien, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Y hay muchos de nosotros que como, aún siendo creyentes, decimos, bueno, claro, nuevos creyentes, ¿no? Este, pero bueno, pero eso es injusto, señor, ¿cómo, cómo yo? ¿Y qué tengo yo de especial? Pues no tienes nada de especial, indudablemente que no tenemos nada. Ahora, ¿por qué nos escogió? Bueno, ¿y por qué nos predestinó? Hay una sola respuesta en la Biblia, no hay más. Eso está bien encerrado. Dice que somos lo vil del mundo, por una parte. Dice que somos lo que no es. Que somos de todo. Nos dice ahí, bueno, que somos de todo, o que éramos de todo. ¿Eh? Y entonces, pero, él nos escogió en amor. En amor, habiendo sido predestinado. El único motivo es el amor. Entonces, ¿por qué? Bueno, Dios lo sabe, ¿por qué? Porque yo era, debía ser por eso, porque yo era muy perverso, y entonces me escogió. Entonces, la elección de Dios es sumamente extraña, pero primero que tenemos que reconocer aquí, es que él es soberano. Todo lo que quiere, eso hace. Jorge Caro dice, no solo el culto, los adventistas no hacen absolutamente nada el sábado. Bueno, no hacen nada, pero hay que ver si no hacen nada. Porque el otro día leímos que el hermano, ¿quién fue? El hermano, Tony Matar, de Argentina, del norte, dice, dice, leyó un versículo donde dice, y el que no cumple exactamente con esto, lo sacan fuera de la puerta y lo matan, apedradas. Yo me preguntaba, ¿no? Y se me vino a mí en ese momento la palabra que Pablo le dice a los gálatas, decídme los que queréis estar bajo la ley. ¿Habéis oído de la ley? Es que, de verdad, la ignorancia era algo, bueno, total. Y entonces, no, no, bueno, vamos por deporte, vamos a guardar el sábado, el otro diría, bueno, yo me he circuncido, el otro yo no como cochino, el otro tal cosa, el otro tal otra. Y esto es una cuestión que son los 613 mandamientos estos, que, por cierto, estamos recabando información para colgarnos en internet, porque el que no cumple uno de esos 613, incumple la totalidad de la ley. Y yo no creo que a Dios le podamos ganar a inteligencia, ¿eh? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí, Jorge, ya son las 14 y 22, no sé si tenemos, esto ha suscitado, algunos comentarios, qué podemos decir, no sé, me gustaría oír tu opinión también, respecto a todo este asunto. Antes de dar mi opinión, hay unas preguntas que han hecho los oyentes, Sebastián, hace unos minutos atrás, preguntó, dice que tal vez no lo había alcanzado a escuchar, quería saber si Judas hizo la elección de entregar a Jesús, y luego Ismael preguntó si Judas nunca tuvo posibilidad de ser salvo. Bueno, a eso me refería yo, Ismael, de que, desde el punto de vista eterno, desde el punto de vista del conocimiento de Dios, hay una parte que te dice que él fue predestinado para eso, pero hay otra parte tan importante como esa, que desde el punto de vista humano, que nosotros sabemos de que si procedemos al arrepentimiento, Dios nos acepta. Entonces, este asunto de Ismael, y no solamente Ismael, sino el de Sebastián, que tal vez, dice Judas, Judas hizo la elección de entregar a Jesús, definitivamente que la hizo, claro, porque si no, habría injusticia en Dios, pero es que él tuvo la, él tuvo exactamente, él eligió, él eligió entregar a Jesús, definitivamente, y ahí está todo el asunto, así como Eva eligió comer la fruta, y Adán eligió seguir a su compañera, y Satanás eligió, revelarse contra Dios. Claro, si ahí está la maravilla de Dios, ese Dios creador, que no nos, por eso digo que este tema es difícil de entender, porque no se trata de un fatalismo, no tenemos que entender esto de la predestinación como un fatalismo, sino como algo que es en junción con nuestro libre albedrío también, pero sin embargo, no, no para ser parte de la iglesia, esto es por pura gracia, nosotros no ponemos nada, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, es necesario que Dios nos dé vida, y nos alumbre, y entonces, claro que escogemos, ni que fuéramos tontos, ¿quién se puede, quién se quiere ir al infierno? Nadie se quiere ir al infierno, ¿y por qué usted escoge a Cristo y no a Satanás? Ah, porque ya, Dios le ha ordenado al diablo que quite la mano de encima suyo, y usted puede ver la luz de Cristo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, entonces esto es una cuestión diferente cuando opera para el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, por eso hay espíritus de los justos, que no necesitan arrepentimiento, pero que tienen que ser perfeccionados por la obra de Cristo en la cruz, los espíritus de los justos, hechos perfectos, y también está la iglesia de los primogénitos, que es la que anduvo Moisés en el desierto, que son pues el tesoro escondido, nosotros somos la perla de gran precio, nosotros somos el lugar santísimo, estamos con el arca, en el arca estamos nosotros, Israel es el lugar santo, y los gentiles son los espíritus, el atrio, y ahí tiene usted las tres partes del tabernáculo, que están también manifestadas en la nueva Jerusalén, que somos nosotros, en la iglesia de los primogénitos, que es Israel, y en los espíritus de los justos, hechos perfectos, ahí tiene usted las tres partes, entonces cuando vamos a entender la doctrina, tenemos que entenderla bajo ese prisma, tenemos que dividir, dividir la palabra para poderla entender, y aplicarla a cada uno, y Dios le ha placido esconderla, para que solamente los que escudriñamos, y nos detenemos en este asunto, entonces vamos viendo los tesoros de esta gracia que Dios nos ha concedido a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero hay hermanos que ya tienen el Espíritu Santo dentro, y están deseando ser como Elías, que tenía doble porción, como Eliseo, que le pidió, como Isaías, pero si es que no hay un título más honroso y más grandioso que Hijo de Dios, no hay, esos profetas que profetizaron en el antiguo pacto, se les dijo que no administraban para ellos las glorias que vendrían después de la muerte de Cristo, sino para nosotros, no era para ellos, ¿Usted sabe lo que es un hermano tan rico andando como por diosero espiritualmente hablando? Es muy triste esto, ¿me comprende? Debbie, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Esteban? Bueno, está aquí en 1712, esa es la respuesta. Sin embargo, Carlos, yo tengo una pregunta, o una inquietud, me llama la atención en el Salmo 41, que tú citaste, el versículo 9, que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Entonces, es como una predestinación, pero en la presencia de Dios, en el caso específico de Judas, ¿o es una predestinación en su absoluto designio? No, yo creo que es una predestinación, en este caso es una predestinación en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Porque ese papel de libre albedrío tiene una connotación que no la puedes negar. Lo que pasa es que cuando se pretende aplicar a la iglesia para salvación, no es correcto. Pero fíjate bien que allí hay un Salmo, es que nos narra un hecho en el cielo. Fíjate, hay un Salmo de David, que no me acuerdo ahora cuál es, que dice, juntos teníamos dulce comunión. Vamos a buscarlo el Salmo un momentico. Que juntos andábamos en la casa de Dios, teniendo dulce comunión, me parece que es. O comunicándonos, comunicándonos, comunicando, nos comunicábamos aquí. Vamos a ver. Eso sería Salmo 55, 14. Salmo 55, 14. Mira bien. Esto es muy revelador. Salmo 55, 14. Vamos a ver si es este el Salmo. En la Reina Valera 60, dice que juntos comunicábamos dulcemente los sueños. En la textual está traducido de otra forma. Sí, efectivamente es el Salmo 55, ¿ves? Lo primero que nos llama la atención en este Salmo, fíjate que está repetido en el Salmo que acabas de leer, 41, ¿qué? Yo leí el, ya te voy a decir, el 41, 9. 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, fíjate tú, que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Vamos a leer un momento el Salmo 51, perdón, 55, donde nos habla, primeramente recordemos que es un Salmo de David, el 55. Es importante aquí el autor. Y entonces el Rey David dice, le pide a Dios que oiga su oración, que no se esconda de su súplica. La parte humana, la parte terrenal, está marcada aquí en los primeros versículos, que habla acerca de los malvados, de los enemigos, pero esto es obvio, que son enemigos en plural, son enemigos que tenía el Rey David, terrenales, pues. Y fíjate, pero estos enemigos, lo obligan a decir que mi corazón se retuerce dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte, me han sobrevenido temores y temblores, el horror me está abrumando y digo, entonces se quiere escapar, quien me diera alas como de paloma, y volaría yo, descansaría ciertamente, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a buscar refugio. Todo esto son cuestiones de la vida de David, recordemos cómo tuvo que huir, cómo era perseguido y tal. Entonces, después pide venganza, que Dios lo socorra, que divida sus lenguas, que he visto en la ciudad violencia y discordia, después habla de la ciudad, supongo, de Jerusalén, y habla de cosas muy parecidas que sucedieron en el tiempo de Jeremías, cuando cayó ese castigo tremendo sobre la ciudad de Jerusalén, y dice dentro de esa ciudad de Jerusalén, y de su plaza no se apartan la arbitrariedad y el fraude. Quiere decir, en la plaza, en los tribunales, donde se hacía valer la justicia y todo eso, entonces había pura arbitrariedad y fraude. Pero el versículo 12 es sumamente revelador porque de repente deja de hablar de la ciudad y deja de hablar de los enemigos en plural y dice, ustedes supongo que están todos con la Biblia textual en la mano en el versículo 12 y dice aquí, porque no es un enemigo el que me agravia, no es un enemigo el que me agravia, pues lo soportaría, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos teníamos dulce comunión y amistosamente andábamos en la casa de Dios. Y después vuelve, vuelve en el versículo 15, al plural, pero los versículos del 12 al 14 son muy reveladores, ¿por qué? Vamos a ver, Jorge, si tú me ayudas en tu reflexión, ¿por qué razón son reveladores? Porque aquí el rey David se está quejando de que alguien lo ha traicionado, ¿verdad? Sí. Aquí hay un acto de traición, pura y simple, traición. Dice, yo, si hubiera sabido esto, me hubiera preparado, lo soportaría, o sea, uno espera que un enemigo te aborrezca, pero aquí hubo un acto de traición y este era el amigo del rey David, el que lo traicionó, el que tenía dulce comunión con él. Ahora, ¿cuál era el enemigo, el amigo íntimo del rey David? él tuvo sólo un amigo. Vamos a ver si lo, si lo, a ver, alguno nos lo pone aquí de los participantes del chat. Yo personalmente no lo sé, no lo recuerdo. El hijo del rey Saúl era el íntimo amigo de David, Jonatán. Y dice que el amor que se tenía en ellos no era como el amor de las mujeres, era un amor distinto. O sea, que no era un amor erótico, era un amor distinto. Podría ser Filos o podría ser Ágape. Aunque no creo que fuera Ágape, pero algo muy, muy, muy especial. Verónica Venegas dice Jonatán, me parece bien. Sebastián dice Jonatán, me parece muy bien. Sí, señor. Ahora, ¿en qué momento Jonatán traicionó al rey David? Ahí sí que no lo van a poder encontrar en ninguna parte en la Biblia. ¿Ven? Y entonces, si Jonatán no traicionó al rey David, como en efecto no lo traicionó, entonces aquí el rey David nos está mostrando algo que no le sucedió realmente a él en estos tres versículos, sino que le sucedió a alguien en el cual él está siendo utilizado como un tipo, como un símbolo. Y yo creo de que por lo que pasó en el cielo, en la rebelión, esta era la relación que tenía Luzbel antes de caer con el Logos, con la segunda persona de la Deidad. Y esto es algo que se manejó allí y cuando recibió la traición, la traición recayó sobre la segunda persona de la Deidad, no sobre la primera. Sobre la segunda, de manera que cuando pensemos que Satanás es enemigo de Dios, es particularmente, no digo que no sea del Padre, claro que sí, del Espíritu Santo, pero es particularmente enemigo del Hijo de Dios, del segundo de a bordo. Y esto fue lo que Satanás no pudo, no pudo manejar, no pudo soportar de no ser el segundo. Ese detalle nos lo muestra de una manera muy, muy delicada, muy, muy escondidita, la actitud y las palabras de Absalón, que es un símbolo de Satanás, y de cómo le robaba el corazón al rey David, de los súbditos que tenía el rey David, que seguramente figuran los ángeles. Entonces Absalón dice, mira, ¿qué te dijo el rey así, 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 así? Bueno, me dijo esto y esto, y se le era contraria la decisión del rey, entonces Absalón decía, oh, quien me diera a mí que yo pudiera presentarte al rey, él no hablaba de quien me diera de yo poderte llevar delante del rey, yo, yo arbitraría por tu causa, o sea, él se constituye como una especie de abogado, no tienes nadie que te represente delante del rey, quien me diera a mí que yo pudiera llevarte delante del rey, entonces esto a mí me parece que está dirigido a esa segunda persona porque nosotros sabemos que Cristo es nuestro abogado, y él nos defiende en un juicio que está haciéndose hoy día, hoy día, hoy Satanás presenta cargos contra nosotros, si le damos pie, por eso dice no deis lugar al diablo, ¿a qué al diablo? a la acusación del diablo, entonces tenemos que guardarnos de eso, por eso que los que anhelan o quieren cuidar de tener un ministerio en la iglesia del Señor, pues no deben ser neófitos para no caer en la acusación del diablo, entonces vemos aquí como este salmo nos presenta a un hecho que sucedió en el cielo y que después volvió a suceder en la tierra y allí está esa representación de Judas, pero definitivamente me parece que sí, que tuvo que ver con esa presencia ese conocimiento y se cumplió la escritura no solamente en Judas sino también en Satanás adelante o sea podríamos decir que cuando dice en Juan 17 vamos a ver yo lo noté por aquí 17 12 que eso sucedió para que la escritura se cumpliera no es que Dios había decidido que Judas la persona de Judas fuera el hijo de perdición sino que estaba escrito que como dice el salmo 41 el hombre de mi paz en quien yo confiaba levantó contra mí su calcañar tenía que cumplirse que un hombre o el hombre de su paz uno de alta de su alta confianza y en este caso nada menos que uno de los 12 a quien él había escogido tenía que entregarlo entonces no es que se cumplió que estaba escrito que Judas específicamente con su nombre y número de cédula lo iba a entregar sino que uno de los de su alta confianza debía entregarlo exacto uno de su alta confianza y fue Judas por eso dijo Jesús no se he escogido yo a vosotros los 12 y uno es diablo yo creo que eso y diablo ahí tiene una connotación de traición porque después el propio evangelista Juan dice esto dijo acerca de Judas el Iscariotis que lo iba a entregar entonces a mí me parece que Judas se labró su propio destino aquí y la escritura está haciendo referencia a la acción y él pues pero definitivamente de una cosa estoy seguro de que en el juicio Judas va a bajar la cabeza y va a decir yo no es que fui este yo no fui predestinado para eso yo tuve mi participación de culpa completamente en eso lo va a aceptar lo va a aceptar si así así lo entiendo yo y Débora Swartz dice disculpe mi lentitud para comprender Dios sabía cómo sería Judas y qué escogería hacer entonces lo predestinó para entregar a Jesús y ser condenado creo que con lo que hemos reflexionado hasta ahora no se trata de que Dios predestinó a Judas como persona para que hiciera lo que hizo sino que Judas lo hizo para que se cumpliera que debía ser entregado Jesús por el hombre de su paz y bueno resultó ser él pero fue decisión de Judas indudablemente que al final Judas fue el que escogió oh sí definitivamente porque Dios no hace títeres fíjate si todo este lío se ha formado precisamente por esa maravillosa audacia de Dios de dar libertad al hombre indudablemente este bueno de María Lucía cómo interpretar eso cómo saber si David después que muriera Jonatán tuviese un amigo del alma a muy sencillo es que no lo dice no está yo no encuentro en ninguna parte de la palabra una amistad tan íntima y tan particularmente destacada por la Biblia que no sea entre Jonatán y David y si sabemos y está muy claro que Jonatán fue fiel a David hasta la misma muerte o sea esto no le pasó esta experiencia de traición particular por un hombre por un amigo no la no la narra la escritura por eso es que sabemos eso por eso es que podemos saber esto Antonia Dios te bendiga nunca moreros como dicen algunos no de ninguna manera eso es una perversión terrible que que bueno una una blasfemia es eso que que no alcanzan a ver esas cosas a esas personas hay que tenerle hay que alejarse de ellos y aborrecer la ropa aún contaminada cuando tienen la mente la mente pervertida que no deberían leer esas partes de la Biblia porque si supieran el el juicio que están acarreando con eso con ponerle esa maldad a partes preciosas de la palabra de Dios o toda la palabra de Dios mira la palabra de Dios cuando te quiere decir algo te lo dice claro y raspado no hay que ponerse a inventar ni a ni a trastocar todos los sentidos que tiene te lo dice muy claro la Biblia mira cómo se refiere Dios cuando trata de la de la idolatría de la idolatría leanse ustedes los ciertos capítulos de Ezequiel allí para que vean cuando habla de las dos hermanas allí de de Judá Israel muy bien vamos a ver si planteamos una pregunta para mañana para volverla a sacar en la en la en la página de frente a la Biblia así vamos subiendo un poco no porque estamos siempre con los mismos 37 38 menos de 40 no es que no es que esté interesado pero si vamos a esforzarnos para que puedan venir subir la audiencia pues a a varios cientos y después a varios miles tienen absoluta libertad para plantear estas cosas como lo hemos tratado de hacer hoy Carlos hoy casi todas las preguntas de hoy han girado en torno al tema que hemos estado hablando excepto una que la hizo Verónica Venegas no sé si te parece bien considerarla para el programa de mañana y sucesivos que es posible que uno solo no se puede explicar ella dice si Judas hubiera procedido al arrepentimiento puntos suspensivos nuestro arrepentimiento nos lo da Dios viene de él entonces hay dos clases de arrepentimiento o sea que Judas pudo haberse arrepentido sin que éste hubiese venido de Dios yo dejo también en la al aire la inquietud de la exigencia de Dios para unos que les dice arrepentidos y convertidos y a otros que dice que Dios dé el arrepentimiento entonces y como eso es muy bonito sí claro eso nos abre un campo precioso entre la ley y la gracia me parece muy bien en función del arrepentimiento relacionado con el arrepentimiento como no si quieres podemos plantear eso como no ok y como la en la semana pasada recuerdas que surgió la inquietud de hablar del reino y la diferencia y hablamos de los grupos y hablamos de la diferencia entre el supremo llamamiento y el llamamiento este universal llamémosle así este claro y el salvador de todos los hombres y particularmente de los que creen o eso tenemos un tema maravilloso hasta que suene la trompeta no hay problema si lo podemos ver mañana claro que si vamos a pensar en un título respecto a eso y ya lo colgamos en en frente a la biblia como tema de para mañana muy bien esteban dice escuche bien judas diciendo yo no fui predestinado para eso creo que debemos decirle si escuchaste bien judas entregó a jesús para que se cumpliera la escritura que el hombre de su paz en quien él confiaba lo iba a entregar y era necesario que el hijo del hombre fuera entregado porque también lo dijo jesús entonces entonces lo que juan dice en la oración a que eleva el padre registrado en juan diecisiete es que se tenía que cumplir que lo debía entregar a alguien de su extrema confianza pero la decisión fue de judas no fue que dios decidió que judas era el que lo tenía que entregar y él se tenía que perder mira si y hay que verlo de también de esta manera no 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 podemos esteban verlo desde un punto pragmático tan el cual no está explicado así en la biblia o sea que dice dios respecto a los hombres que él quiere que todos que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento entonces nosotros tenemos que partir de esa declaración y de allí formular todas las conclusiones que nuestro sentido común y la palabra de dios puedan darnos para llegar a las otras conclusiones de la predestinación pero tal como lo planteas que dios no predestina a nadie para ir al infierno obviamente que no porque no está esto en ninguna parte escrito o sea lo que está es en en romanos lo que hemos leído que los vasos de honra y los vasos de deshonra pero después nosotros no sabemos cómo fue que esos vasos se endurecieron porque más adelante Pablo dice o antes perdón ha dicho por tu corazón no arrepentido a tesoras ira para el día de la ira entonces estas cuestiones pues son cuestiones complejas pero no podemos de repente privar de la elección no podemos privar de esa libertad que tuvieron y que tienen los ángeles y los hombres la raza humana pues ahora al mismo tiempo tampoco podemos mezclarlo a eso y decir que no nos afecta a nosotros como hijos de Dios porque si Dios nos tiene que engendrar a nosotros ahí si está claro que a los que antes conoció también los predestinó o sea ahí sí que no hay no no es para qué para que seamos hechos conforme a la imagen de su hijo Jesucristo muy bien entonces mañana vamos a seguir porque ya nos dieron las y 55 y este mañana podemos continuar con este interesante tema aplicado al arrepentimiento es el arrepentimiento personal o proviene de Dios bueno yo creo que nos podemos despedir hasta mañana gracias a todos por participar en frente a la biblia gracias a buenas nuevas por hacer posible este programa y gracias a ti carlos por una vez más permitirnos o guiarnos para ubicarnos frente a la biblia hasta mañana y de esta forma nos despedimos por el día de hoy invitándoles a posicionarnos nuevamente frente a la biblia en vivo de lunes a viernes a las seis y treinta de la mañana hora méxico siete y treinta colombia ocho en punto venezuela nueve y treinta brasil trece y treinta horas españa frente a la biblia una producción de la sociedad bíblica iberoamericana de la